Fue presentada la rendición de cuentas del año 2018 de la Intendencia Departamental de Itacuarembó, cerrando el periodo con un superávit de 185.785.694 pesos. Puntualizamos que en 2016 la rendición cerró con un superávit de 40.882.730 pesos uruguayos, mientras que en 2017 el periodo dio un superávit de 78.278.885 pesos. La inversión creció un 15% con respecto al ejercicio 2018 y se proyecta un porcentaje aún mayor en los años 2019 y 2020 con respecto al 2018, ya que estaremos con una inversión del entorno de los 1.000 millones de pesos. Los ingresos presupuestales aumentaron un 20%, mientras que los egresos están, como lo observamos en la gráfica, con un incremento de un 13%. Los ingresos presupuestales aumentaron debido al trabajo que se viene llevando a cabo en la morosidad de los diferentes tributos. En referencia a los sueldos, la Intendencia paga puntualmente los días primeros de cada mes, como así también paga al contado a la totalidad de los proveedores. Rendición de cuentas 2018 de la Intendencia Departamental de Itacuarembó, con un superávit de 185.785.694 pesos, gestión del doctor Everda Rosa.